Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra vida. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia. Se convierte en un lente a través del cual miramos todos los aspectos de nuestra existencia.